Tu cerebro necesita una nutrición adecuada cada día porque la vida puede ser un poco abrumadora. Focus Factor es el suplemento para el cerebro número uno en Estados Unidos, nutriéndolo con vitaminas, minerales, antioxidantes y aceites esenciales omega-3. Como ayuda natural para la memoria, la concentración y el enfoque. Focus Factor, nutrición para el cerebro. Disponible en estas tiendas de prestigio. Muchos niños pasan más de cuatro horas al día viendo televisión. En cuarto año, uno de cada tres no puede leer. ¿Qué tal si ellos hicieran algo más que solo clic y mirar? ¿Qué tal, doc? Ahora sus niños hacen clic y aprenden con Looney Tunes Click and Read Phonics. Sus personajes favoritos están juntos en la educación. Y presentamos al profesor Wiesbott, enseñando a los niños a leer con un clic a la vez. Dije una flor a mi madre. ¡Buen trabajo! Este es el mismo programa con el que enseño a leer en las escuelas. Click and Read Phonics es maravilloso. Basado en el programa altamente aclamado Click and Read Phonics, usado en escuelas a nivel nacional, Looney Tunes Phonics ahora está disponible en su hogar. Con 100 lecciones en caricaturas en internet del kinder al tercer año. Desde los sonidos de las letras, hasta frases completas y lectura de cuentos. Y nuevas caricaturas solo para Looney Tunes Phonics. Looney Tunes Phonics, basado en el programa de lectura ganador de múltiples premios. Los niños lo pueden hacer solos y es tan divertido que ellos no quieren parar. Ya era tiempo que alguien me ayudara y mis hijos están aprendiendo a leer. Yo voy a hacer de solita, mami. Es fácil, sin discos y está todo en el internet y pueden empezar a leer hoy. Bueno, ¿qué se sabe? Visítanos y únete a la diversión o llama al número en pantalla. Sus niños ya pueden empezar con Looney Tunes Click and Read Phonics con programas empezando en $9.95. Y eso no es todo. Usted obtendrá reportes del progreso de su hijo fácilmente en internet todo el tiempo. Y le garantizamos que su niño aprenderá a leer o le devolvemos su dinero. Sin riesgos. Leer es muy bueno para su amor propio. No queremos que nuestro hijo se quede atrás. Looney Tunes Click and Read Phonics, enseñando a los niños con un clic a la vez. Debe tener 18 años para ordenar en internet o por teléfono.